Soy el doctor Felipe Calpulalpa Ramírez. Soy orgullosamente originario de la Junta Auxiliar de Santa María Moyozingo. A lo largo de mi carrera me he desempeñado en el ámbito municipal como director de salud. En el ámbito estatal he tenido el privilegio de estar al frente de una jurisdicción sanitaria. Recientemente tuve la oportunidad de trabajar por el bienestar de los poblanos a cargo de una dirección estatal y actualmente trabajo en la Secretaría de Salud a nivel federal. Quienes me conocen saben que mis principales valores son el respeto, la solidaridad, la honestidad y la empatía hacia los demás. Para mí es importante el bienestar de las familias, la salud y la seguridad de los nuestros. Amigos texmeluquenses, les envío un afectuoso saludo. Gracias.